Y hola que tal, espero que estéis muy bien, perdón por la inactividad del canal ya que hemos tenido algunos problemas de temas de salud y tal y no hemos podido grabar muchos vídeos así que lo siento mucho pero ya retomamos otra vez el camino de nuevo. Así que, ¿qué os traemos? Os traemos el Call of Duty chino, el nuevo Call of Duty que ha salido solo para China, ¿vale? Que como veis todas las opciones están en chino y hay muchos problemas a la hora de jugar ya que todo está pues en el idioma este. Voy a traduciros un poco, ¿vale? De esto está el vídeo, de traduciros las opciones para que podáis jugar con amigos y tal ya que yo también tuve problemas para poder jugar con compañeros míos y eso, así que no hay problema. Empezamos con los botones de arriba, ¿vale? La primera opción es como el botón de inicio, ¿vale? Donde podemos poner los tipos de juego. Este de aquí es el modo tutorial, el cual tenemos 4 misiones, ¿vale? No hay mucho que explicar, tutorial. El siguiente es un poco la campaña. Este al ser todavía la beta, al ser todavía la demo del juego, está en desarrollo. Entonces ponen pues todavía una poquita de misiones como son estas tres. Esto de aquí es el modo multijugador. Los dos primeros son bots. Siempre empiezas a jugar contra bots. Este es del 1 al 10, del 5 al 15 y a partir de aquí del 10 al 70. Esos son los niveles. Estos de aquí son los modos de juego, los cuales este de aquí cambia un poquito el mapa. Este es el duelo por equipo normal. Este es duelo por equipo, pero más avanzado por así decirlo. Esto es más de lo mismo. Todos son duelo por equipo en teoría, ¿sabéis? Van cambiando solo los mapas y tal. Algunos capturan la bandera como es este de aquí o este, no me acuerdo ahora. Y el último es dominio, el de las banderitas. Tenemos aquí el modo alien. Esto es modo alien. Estas son las dificultades. Este es fácil, mediano y difícil. El cual nos va dando más experiencias según el nivel. Por ejemplo, el primero da 100, el segundo 110 y el último 120. Esto es el modo survival del clásico modern warfare 3. Como conocemos. Nos meten mapas como favelas o los mapas que tenemos en multijugador, pues los meten aquí. Y es más de lo mismo. Tenemos el nivel 100. Da 100% de experiencia. Este da el 110% y este el 120. Y lo mismo pasa con zombies. Son tres niveles en el alien, survival y zombie. Los cuales lo único que habría es la dificultad y lo que son las rondas, por así decirlo. En zombie la primera es de 8 rondas. Luego de 12 y luego de 16 o 18. Bueno, vamos a pasar ya al siguiente. Que esto de aquí es una pamplina, por así decirlo. A quien le interese ver lo que se va desbloqueando. Está muy bien, pero en verdad no sirve para mucho. Esto sirve para ver lo que vas a desbloquear en cada nivel. Por ejemplo, cuando esté en nivel 22 ha desbloqueado la granada de humo. Cuando pasa a nivel 23 la escopeta y ojo ciego, supongo que será. En el siguiente es para comprar las armas. Esto sí es importante. Por ejemplo, queremos comprar pues... Pues la... Este francoteador que es el WASH 2000, creo que es. Le damos y aquí podemos comprar el arma. Este es el precio y este es el dinero que tenemos. ¿Vale? No es muy difícil. Lo compramos y una vez comprado nos venimos aquí. Aquí es para editar la clase. Aquí tenemos todas las armas que tenemos nosotros. Y nada más que tenemos que darle aquí una vez. Y se nos cambia el arma. ¿De acuerdo? Ya sabéis. Le dais aquí. Y es cuestión de tocar un poquito. La secundaria. Pues tenemos aquí la pistola o el lanzagranada. O el RPG por así decirlo. Y aquí tenemos la granada especial. Que ya puede ser pues todas las que hemos visto en todo el juego. El cuchillo de rodadizo, Centex, el C4, la Claymore. Y aquí tenemos pues las especiales por así decirlo. La cegadora, la granada de humo y tal. Las rechas bajas todavía hay muy pocas. Los cuales son el UAV de respuesta, el Predator, el UAV normal, el helicotro de ataque. Aquí los podemos ver. Aquí también sirve para comprar rechas bajas. Que son este de aquí. Esto de aquí compra rechas bajas. Que es UAV de respuesta, torreta, mortero, el Vsat. Supongo que será. Un helicotro de ataque y los perros. Lo que veo que la dificultad de conseguirlo pues es complicada. Porque es un alto nivel. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos tres clases para editar. Como ya sea el camuflaje y eso. Y esto está muy bien porque podemos elegir pues los asesores del arma. Va subiendo el nivel. Y aquí pues tenemos pues el camuflaje y hay armas que trae aquí para el tema de la mira. Este por ejemplo es un francotelador. Así que no la trae. ¿Qué más? Podemos elegir nuestro personaje. Como aquí tenemos un hombre un poco con cara amargado. Tenemos aquí es John Lee creo que es. Aquí podemos cambiar el traje también. Porque son dos equipos diferentes. Y este aquí pues John Lee hermano supongo. O primo. Aquí podemos elegir pues nuestro equipamiento. Los cascos. Podemos ponerle también gafas. Como vemos. Y bueno yo voy a poner a John Lee. Y listo. Una vez terminado esto vamos a pasar con lo más importante. Esto de aquí abajo. Muchos queréis saber cómo se puede jugar con vuestros compañeros o cómo agregarlo. Es muy sencillo lo que pasa que está en chino y cuesta entenderlo. Yo solo utilizo tres. Así que el primero de aquí es para enviar y recibir mensajes. ¿Vale? Esto es la bandeja de entrada. Por ejemplo le damos y aparece siempre el mensajito que os hayan enviado. En el siguiente tenemos para enviar. Aquí ponemos tal cual el nombre del usuario que queráis hablar. Por ejemplo. Podéis. Ponéis. Yo que sé. Chao. 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 Ponemos aquí el asunto. Por ejemplo leer. Y aquí podemos enviar el mensaje que queramos. Le damos aquí. Y este mensaje es que se habrá enviado. ¿Vale? A menos que haya alguna palabrota o algo así en el clásico. Y te viene con un asterisco y nos envía. Aquí tenéis que poner el nombre de vuestro amigo para querer hablar. ¿Vale? Enviarle un mensaje. ¿Cómo jugamos con él? Muy simple. Nos venimos a este de aquí. ¿Vale? El de las caritas de Messenger. Le damos aquí. Aquí tenemos que venirnos a la segunda opción que es para agregar. Aquí es donde vamos a escribir la persona con quien queramos jugar. Por ejemplo. Tenéis un amigo que se llama. Yo tengo un amigo que se llama. Tommy Polla. Sí. Creo que era así. O algo de eso. ¿Vale? Pongámosle. Tommy Nardo. Tommy Nardo. Este es nuestro amigo que queremos agregar, por ejemplo. Y le damos a enviar. Cuando nos venga este mensaje es felicitaciones. Has enviado la solicitud de amistad. Ahora mismo ya estaría pendiente la solicitud. Él nada más que tendría que agregarlo. Aquí, cuando alguien os invite también a vosotros, os vendrá una ventanita aquí. O sea, una persona aquí. Un nombre chino. Y a la derecha de todos vendrá dos cuadraditos. Uno. El de la derecha que es rechazar. Y el de izquierda es aceptar. ¿Qué queréis aceptarlo? Izquierda. ¿Qué queréis ir y rechazarlo? A la derecha. Bueno. ¿Cómo se juega con vuestros amigos? Eso es lo importante. Ya sabéis. Ponéis aquí el nombre tal cual. Mayúsculas, minúsculas y número. De vuestro compañero. Lo enviáis. Y una vez os acepte. Os vinís a este cuadro. El del messenger y la pistolita. Esto es para crear un grupo. Los que hayan jugado al Battlefield. Sabréis lo que es un grupo. Por así decirlo. El cual. Esto será la descripción. ¿Vale? Pondremos por ejemplo. Grupo. Grupo chino. Aquí pondremos el número de personas. ¿Vale? Que queremos invitar. Por ejemplo. Yo suelo poner cuatro o seis. Porque tú y otra persona ya contáis como dos. ¿Vale? Por ejemplo. Si queréis jugar tres. Tenéis que poner cuatro. Aquí abajo cuando tengáis ahora mismo amigos conectados. Os vendrá el nombre de la persona. Y una casilla con un cuadrito aquí. Ese cuadrito le dais. Y le marcáis con un tick. ¿Vale? Cuando esté marcado. Le dais a enviar. Y ya el grupo ahora mismo estaría creado. Y las personas que habéis marcado con el tick. Ya ahora mismo estarían dentro del grupo. Como vemos. Se nos ha puesto aquí un señal. Que es como ha iniciado el grupo chino. Y esta no tenemos más. Esto es para salir del grupo. Y esto aquí es para seguir invitando a la gente que esté fuera. Por ejemplo. Ahora mismo hay dos personas metidas dentro. Y quiero meter a un amigo más. Pues le damos aquí un tick. Y lo invitamos. Y ya está. Para poder jugar una partida. Entráis en cualquier servidor que a vuestro amigo pueda jugar. Que tenga el nivel necesario. Por ejemplo. De 10 a 70. Y nada más que tenéis que darle aquí. Y a jugar. Así que ya sabéis. Si tenéis alguna duda. Ponedlo en la descripción. O mandadme algún mensajito. Y si queréis jugar. Pues ya sabéis. También voy a dejar un vídeo de un compañero. Para que lo podáis descargar perfectamente. Sin ningún problema. ¿Vale? Yo tuve problemas. Y él lo solucionó. Así que muchas gracias. Suscríbanse. Denle like. Y adiós.